Cuando se realizaba un culto en una iglesia evangélica de Padre Las Casas, un grupo de cinco encapuchados entró con armas de fuego y quemó el templo evangélico en el kilómetro 3 de la ruta que une Padre Las Casas con el sector rural de Tres Cerros. El intendente de la Araucanía, Andrés Yuanet, se refirió a este nuevo ataque incendiario a una iglesia en la región donde carabineros detuvo a los presuntos autores de este hecho. Lo de ayer nos parece extremadamente grave, por el hecho en sí. O sea, ya el hecho de quemar iglesias es una cuestión muy grave, que no había ocurrido en la región. Pero ya hacer esto con personas adentro nos parece muy muy grave, con niños, con mujeres, en un momento en que ellos además están realizando una actividad que es muy importante. Y esto es atentar contra el pueblo mapuche, porque las personas que estaban ayer ahí eran personas que se autorreconocen mapuches y ellos mismos decían, mire, los que vinieron acá no eran mapuches, decían, yo no sé si ustedes escucharon los mismos odios de la radio, de su radio. Entonces, yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es en eso y también en esta oportunidad felicitar también el trabajo de la policía. Entonces, ¿había una equivocación policial? Porque si dicen que no eran mapuches y los detenidos son cuatro mapuches. No, pero yo no estoy diciendo, estoy diciendo que la gente de ellos dicen eso y por tanto no es que haya una equivocación policial. Lo que estamos diciendo es que concentrémonos en el hecho que es un hecho grave lo que ocurrió ayer y que no había ocurrido. Y tras eso nosotros tenemos una reacción. Pero tras este hecho hay un grupo que es nuevo, que surgió este año reconociendo autoría en atentados. ¿Hay trabajo de inteligencia sobre ese grupo de la parte de las policías? Eso yo preferiría no comentarlo porque justamente es trabajo que nosotros tenemos con las policías. Pero hay trabajo sobre ello. Siempre hay trabajo. Don André, ¿van a prestar algún tipo de ayuda a las familias, sobre todo a los niños que hoy día están afectados? Ayer los niños estaban muy temerosos, no fueron hoy día a clase. ¿Qué tipo de... Nosotros tenemos un programa en lo que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros tenemos aquí nuestra oficina. Vamos a prestar efectivamente ayuda, como lo hemos hecho en otros casos. También de contención para este momento que entendemos que es muy difícil, muy traumático y que nosotros hemos rechazado con toda la fuerza que ustedes lo están escuchando. ¿Se ha comunicado con el Ministro del Interior por este tema? Estamos comunicados, no exactamente con el Ministro del Interior, respecto de esta situación. Esperamos en las próximas horas comunicarnos con el Ministro del Interior. ¿Nuevamente un escrito personifica en ustedes? Bueno, yo lo he dicho, no es el primero. Y segundo, no nos amedrenta. Pero tercero, quiero decirles que al final las personas que realizan este tipo de actos no la están haciendo contra el intendente, la están haciendo contra personas, contra vehículos, etcétera, pero no contra el intendente. El ataque incendiario terminó con la destrucción de la Iglesia Evangélica ubicada en el sector rural de Tres Cerros, en la comuna de Padre Las Casas, luego que cinco encapuchados ingresaron hasta el templo cuando los feligreses se encontraban en pleno culto.